El Instituto de la Cultura, de la Galería de Arte Contemporáneo y del Departamento de Publicaciones del IVEC me da mucho, mucho gusto darles la bienvenida a esta primera presentación editorial de 2017. El Departamento de Publicaciones del IVEC no ha dejado de trabajar en la edición, corrección, publicación de distintos textos pero sí como en todos los casos tuvimos que hacer una pausa de diciembre para acá estamos retomando nuestro ciclo de presentaciones continuas aquí en esta segunda casa que es la Galería de Arte Contemporáneo y me da mucho gusto, creo que es incluso hasta simbólico que reunemos nuestro ciclo de presentaciones con un libro como Aún Hay Locos de Luis Barrio me parece incluso hasta simbólico porque este es un libro en el que confluyen los senderos de la fotografía, la danza, la poesía, el teatro y la música y un instituto cultural tiene que aspirar a eso, a hacer un punto de encuentro y sobre todo un instituto cultural estatal, como es el IVEC, que está operando con recursos públicos, con impuestos de todos nosotros tienen que aspirar a eso, a hacer un punto de encuentro de distintas universidades artísticas y llevarlas de la manera más directa posible a la gente, eso es lo que hace Luis Barrio él va y habla con un creador, con otro creador, con otro creador y edita esta conversación de una manera que puede publicarse, que puede replicarse, que puede preservarse en la memoria y que nos ayuda a muchos a entender un poco esa prosa de Oscar de la Borbolla los locos somos otro cosmos, con otro sol, con otro otoño, otro polvo nos formó los ojos Aún hay locos y le dicen locos, este mundo no sería igual pues empezaremos hablando con, no sé en qué orden, yo propondría que el maestro Paco Beberido y de ahí hacia acá, dejaremos al Luis Barrio al final que creo que en este caso, pues tienes mucho que decir de cómo es hablar con gente de este calibre pero ahora me gustaría preguntar al maestro Beberido, a Miguel, al maestro Schwarz me gustaría que ellos nos dijeran, cómo fue ser entrevistados por ti qué hace Luis Barrio al momento de pararse frente al prójimo y decirle, cuéntame tu vida uno no puede hablar igual con todo el mundo, hay gente que tiene un don y hay gente con la que uno prefiere decir o prefiere comunicarse con señas ¿qué tipo de entrevistador es Luis Barrio, el maestro Beberido? ¿por qué me toca ser el periódico? yo que vengo a colocarme aquí hasta el extremo como para que no se note y bueno, en primer lugar quiero agradecer por supuesto la invitación del Instituto de la Cruzada de la Cultura de Moisés, del maestro Enrique Márquez para estar aquí en esta presentación quiero agradecerle a Luis Barrio en su entrevista y el que haya elegido esa entrevista para formar parte del libro me siento abrumado de estar aquí acompañando a tan ilustres personales aclaro, insisto, acompañando a, no acompañado de, porque eso ya es otro rollo ¿cómo es esto de ser entrevistado por Luis Barrio? afortunadamente, afortunadamente conozco a Luis desde hace ya bastante tiempo y entonces la entrevista no pudo ser una entrevista formal entre alguien que de pronto se acerca y hace preguntas a veces un poco incómodas sino es alguien con quien ya existe una relación y no solo eso, perdón, sino también él tiene un conocimiento del trabajo, de la labor, de la actividad no solo de la mía, sino de todos los que estamos aquí y de muchos otros más y entonces saben qué preguntar quiero agradecerle a Luis, además, muy particularmente el trabajo que debe haber sido bastante de edición de todo lo que dijimos, concretamente en mi caso porque, se estarán dando cuenta en este momento hay muchas muletillas que uno utiliza a veces vueltas, regresar sobre lo mismo irse por las ramas, etc. y es algo que no se nota en el texto el texto es muy coherente vaya, hace que uno parezca hasta inteligente y conciso, y concreto lo cual dista mucho de ser cierto si no me creen nomás fíjense en todas las tonterías que estoy diciendo entonces, ese entrevistado por Luis insisto, en primer lugar es muy cómodo porque hay esta relación porque hay este conocimiento conocimiento de ambas partes mío a Luis debo decir que sí, yo era uno de los fanáticos de a ver qué día qué día de estos tienen la oportunidad Luis y se vuelve a sacar otro jazz de la manga porque sí, yo era uno de los fanáticos del programa entonces, ahí está esta comunidad esta facilidad e insisto también le agradezco y le reconozco esa labor de edición de las entrevistas que hace que el libro sea claro y ameno creo que antes de pasarle la palabra a Miguel quisiera corregir un error imperdonable no dije creo que hay un bebé en la sala y además del bebé quizá alguien más no sepa quién es el maestro Francisco de Berido pero aún así debí decir uno de los pilares del teatro de esta ciudad alguien que alguien que en la labor escénica haya como contado también la labor pedagógica de la mano ha llevado a generaciones y generaciones y generaciones de actores directores extramoristas escenógrafos la labor que ha hecho en Candileja es una labor de memoria que no se la puede pagar esta ciudad con nada en Candileja está registrado todo lo que se ha puesto en escena en esta ciudad y bueno así como el el libro es una extensión de la memoria y por eso es una de las cosas que nos aprecian los seres humanos el video el registro gráfico de lo efímero del arte del arte performativo es creo una variante de esta función del libro no menos magistral que Paco Berido es Miguel FEMAT quien lleva muchos años en la facultad de artes plásticas también formando muchas generaciones y quien también de alguna manera es una es una persona a la que esta ciudad debe mucho un iniciador de un tipo específico de fotografía cuando era casi impensable que en un ranchito de provincia se estuviera pensando en la vanguardia gráfica Miguel tú cuando invitas a un modelo para retratarlo estableces una conexión una especie de diálogo también una relación ¿se parece eso a la entrevista con Luis Varia la relación que tú estés con un modelo al momento de que llega a tu estudio? pues de alguna manera podría equipararse yo lo que digo de nada más con la diferencia que estarías yo te desnudé así más vale aclarar bueno la verdad es que pues para mí fue muy placentero porque Luis como que generaba esa comodidad se menciona Paco que se siente uno en familia cercano con ganas de hablar con ganas de contar todo y entonces pues él sabe cómo apretar el botón en el momento adecuado y uno sigue y sigue soltando la sopa y entonces pues ha sido muy placentero me da gusto que esa entrevista haya trascendido porque fue una entrevista muy sincera quiero decir de mi parte las respuestas muy sinceras muy con ganas de decirlo a veces pues uno este pues hay gente como que dice para qué me accedí a la entrevista de veras porque me preguntan cada cosa y bueno no me quiero extender mucho porque me imagino que vamos a seguir hablando todos pero en este recorrido pues reconozco en Luis Parrea una de pues de las quizás la persona con la que más cómodo me ha sentido para una entrevista y mira que ha sido larga la carrera así que se lo agradezco y le agradezco que me incluyeran en el libro porque me gusta mucho estar con quien estoy partiendo ahí gracias Miguel y bueno un hilo conductor que tienen nuestros hoy en común es la labor magistería la labor docente también Alejandro Schwarz es una persona que desde la facultad de Darza se ha encargado de que la facultad de Artes de Jalapa de la Universidad de Darza sea un semillero constante de talento y no puede ser fácil maestro Schwarz con una carrera tan amplia que empieza incluso con coqueteos de teatro y pasar a la danza no puede ser fácil resumir una conversación tanta trayectoria y la trayectoria misma viene mezclada con vivencias personales no puede ser sencillo simplemente digamos empezar a recordar que todo salga pero de alguna manera las comentaciones en Luis Barria esto puede ocurrir ¿cómo fue para usted Darza? bueno yo diría que aquí el asunto tiene que ver con la edad porque saben que a cierta edad no recuerdo donde puse las llaves del coche pero si recuerdo perfectamente como se movía el pelo con el viento de la tarde de la primera mujer de la que me enamoré cuando la vi pasar y se las puedo describir en detalle entonces basta una buena provocación eso sí Luis es un muy buen provocador para que se desencadenen todas estas circunvoluciones por allí y las neuronas se vuelvan a conectar y salga todo eso sí tenemos pues mucha historia y yo creo que a nuestra edad esa historia tiende cada vez a salir más clara y más abundante curioso ahorita el año pasado se celebraron los 40 años de la facultad de danza envidio mucho a Francisco yo traté de hacer una casa de la danza traté de conseguir que la gente conjuntara sus acervos para rescatar la historia documental fotográfica etc no pude conseguirlo me da mucha envidia curiosamente entonces vienen los 40 años de la facultad y dicen hay que publicar algo ah sí y dónde están los materiales y los datos no hay nada y todavía peor gente que yo sé porque estuvo conmigo en hechos en sucesos específicos cuando se les pregunta sobre hechos no los recuerdan o los semi recuerdan o los deforman de una manera verdaderamente espeluznante pero cómo es posible que esté diciendo que sucedió eso si fue precisamente todo lo contrario entonces hay una falta de memoria en la misma gente en los sacerdotes de la danza locales no soy el único por supuesto hay muchos otros hay una falta de interés por el registro de esa memoria de carácter documental fotográfico videográfico y demás yo recuerdo que en 1979 compré en continuo salió por primera vez una oferta de una grabadora de video o de ¿cómo se llama? el cassette grandote del VHS y como era oferta sí, grandota de ese tamaño y como era oferta de navidad venía con una cámara de regalo una cámara en blanco y negro y no reflex por supuesto pero con eso nos comenzamos a grabar maestros invitados funciones qué pasó con todo eso que hicimos quién sabe yo creo que los mohos jalapeños fueron acabando con todo eso pero insisto curiosamente los mohos también han penetrado los cerebros de mucha gente y por último de esta cadena de razonamiento es que se refleja mucho en las generaciones nuevas no hay memoria luego entonces la historia siempre se ha dicho que hace falta para por lo menos tratar de meter menos la pata porque seguimos con este rollo de ser los únicos animales que cometemos el mismo error dos meses bueno decía el maestro Alberto Híjar y no me canso de citarlo que la originalidad por lo general no es más que falta de bibliografía y veo que muchos de los jóvenes bailarines y coreanos de llamada y vuelven a repetir los mismos errores y caen en los mismos excesos que llevan a que las butacas de los teatros donde se presentan se vacíen cada vez más entonces a lo mejor por eso es que sigo vigente en la docencia me importa mucho seguir con los chamacos a ver miren es que esto así 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 y yo recuerdo y recuerdo perfectamente cuando yo llegué aquí a principios del 67 me inscribí en la facultad de filosofía el primer día que llegué pasé a la facultad luego fui a la pensión donde me iba a quedar a 20.000 chivas y salí corriendo porque iba yo al teatro del estado a ver Mariana Pineda y allí vi por primera vez en escena a y lo recuerdo perfectamente la casaca de terciopelo que llevabas etcétera y bueno las puestas en escena legendarias como la del Hamlet en el puente de Jalití que se yo nadie bueno muy poca gente sabe de eso en consecuencia de repente piensan que están descubriendo el hilo negro y por supuesto que nunca una máquina de humo va a tener el mismo efecto que las neblinas a la peña de esa manera tan inteligentemente utilizada por el maestro Montero entonces bueno no fue Montero déjame no fue Montero no no ¿quién fue este Godoy? bueno disculpe ya es que esa circunvolución no no está es que es un dinero todo que fue tres años después así es sí 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 bueno en fin ya ven bueno ese tipo de cosas a ver recuerda hacen falta encuentros conversatorios libros como este que no solamente dan la información allí ya plasmada en blanco y negro sino que dicen cosas y también hay cosas que no dicen pero que a partir de lo que está ahí y yo no encuentro sentido en leer un libro si no es para luego cotorrearlo con la gente comentarlo da pie a la comunicación a la interacción a decir ah sí pero es que le faltó no es que sí está bien que diga le faltó y eso es muy importante porque el libro tiene que ser también un detonador de procesos de rescate de la memoria porque bueno para que sea todo exacto se necesitaría un equipo de 20 personas como la enciclopedia británica y cuantos años para recopitarse no se trata de eso yo creo que es muy importante lo que hace Luis sí por supuesto porque la memoria siempre está un tanto sobrevalorada uno dice ay sí Judas no se acuerda a lo mejor pero como le hacemos para que lo que tiene en la mente salga y yo recuerdo muchos entrevistadores a veces de un agresivo espeluznante recuerden que la miniaturización produjo ese monstruo de las grabadoras reporteras que se las ponen en la cara y dicen oiga entonces cuando hacen eso hay inmediatamente un fenómeno de retrotraimiento están invadiendo tu espacio personal con el aparato entonces es un arte verdaderamente muy particular la entrevista la grabación encontrar la manera de provocar a la gente para que suelte la sopa la sopa ojo y este la sopa que se dio en la sopa que la recuerde y que la suelte adecuadamente para que pueda ser registrada pues insisto la memoria es muy débil son pájaros que se escapan fácilmente pero hace falta alguien que se dé maña para abrir la puerta de la jaula y hacer que salga la parvada y luego atraparlos y ponerlos en un libro como Luis lo hizo gracias maestro Schwartz maestro Juan en el caso suyo usted es un poeta y se suele decir yo defiendo esa tesis se suele decir que para apreciar la obra de un escritor no es necesario conocer la biografía en el caso de su entrevista hay muchos hechos biográficos bien fuertes que nos hacen ver como su digamos su entrada al mundo de la poesía tiene que ver con hechos que son puntos sobre las ideas de nuestra realidad nacional el caciquismo magisterial la política paternalista que se tiene con los profesores rurales el aislamiento de las comunidades yo quisiera preguntarle a usted maestro si al leer o releer ahora las palabras propias sobre su biografía eso a usted le arrojó alguna luz sobre su obra si ahora si en el recontar como fue el paso de la entrada al mundo de la poesía ve usted ahí algunos como rasgos estilísticos que le provienen no sé de un punto en particular de su vida o como fue en todo caso por favor cuéntanos como fue hablar de estos puntos en una entrevista que me imagino usted habrá supuesto que era una entrevista sobre poesía y acabó siendo sobre su vida buenas tardes me da mucho gusto que nos estén acompañando para esta charla de esta pues ya creo que es noche y gracias a Luis Barria yo más bien le preguntaría a él por qué nos ha reunido aquí y este para mí tan junto a muy grandes personales este me siento chiquitito hasta acá a la orilla este la verdad es que yo no sé en dónde encontró mi nombre Luis Barria porque pues me gusta estar escondido allá en un lugar de allí de Jalapa 2000 y no salir ni siquiera a la ciudad me cuesta mucho me ha costado bastante adaptarme aquí a la ciudad y creo que prefiero preferiría regresar a los a los montes y bueno pero ya estamos aquí y la pregunta es que yo que yo me hago ¿no? porque acepté esta entrevista y y la verdad es que pues yo no quería hablar de mí tampoco me gusta hablar de mi poesía si es que es poesía no me gusta hablar de ello yo acepté la entrevista porque lo que si me ha podido bastante es hablar sobre la nefasta educación que ha habido en el estado de Veracruz y yo le he hecho la culpa a la corrupción de los cacicasgos magisteriales que ha habido a lo largo y ancho del estado los caciques que ellos que no la secretaría de educación puso de directivos hacia los niveles de abajo directores de primaria supervisores jeves de sectores este los puso el cacique para un control del personal este docente de todo el estado hablando del estado de Veracruz y este primero del cacique que tengo referencias que primero los mandó a cuidar sus vacas hacer las puertas de su casa limpiarle las cuadras y después mandarlos como maestro de inglés a las secundarias y así este hubo maestros que que primero fueron este carpinteros y después fueron a enseñar letras o enseñar matemáticas y por eso estamos como estamos en 1990 pues yo estuve tratando de reencontrarme conmigo mismo este siendo maestro de educación indígena porque soy indígena hablo la lengua náhuatl y esperaba de que la gente se sintiera bien sabiendo quién es empezamos con los niños de primaria empezamos a escribir la lengua náhuatl para el grupo otomí pues el otomí el tepegua y así se escribió mucha poesía se escribió se escribieron leyendas de los propios pueblos se rescató la música la danza hoy a estas alturas hay hermosos grupos de música de viento hay violines hay música de guapango hay sones de la huasteca bellísimos se ha rescatado la música pero nos costó muchísimo muchísimo trabajo estábamos pensando de que teníamos que que sembrar nuestras propias hortalizas de de este de las siembras originarias y bueno esto se acabó en 1900 en 1990 porque tuve una persecución del cacique porque no le convenía que hacía reuniones grandísimas con con la gente porque siempre les hablé la lengua que ellos que ellos hablaban entonces esta cuestión pues este por eso acepté la entrevista yo voy a hablar del cacique voy a hablar de la educación yo no voy a hablar de mí pero pues como alguien dijo por ahí que este señor sabe enredado ¿no? y le fue sacando la sopa ¿no? como se ha dicho por aquí bueno pues este y sobre la poesía pues creo que ya ha habido raíces sobre esto no tuve un maestro que se llamaba Porfirio Ramírez Cerecedo en este allá en Coratlán mi pueblo y era un excelente declamador ahí había solo primaria en esa escuela y bueno pues sabía hacer vibrar los corazones de todas las madres el 10 de mayo y las ponía a llorar a todas y dije ¡ah chihuahuas! esto es fuerte me gusta y creo que por ahí empecé escribiendo ¿no? entonces creo que la poesía ya ya venía impregnada en pues no sé si en mi cerebro o en mi corazón pero pues así empezamos gracias maestro quiero pedirle una disculpa a todo el auditorio pero sobre todo a usted porque una vez más omití decir que el maestro Juan Hernández Ramírez es indudablemente el poeta mexicano más importante en lengua náhuatl ha sido merecedor de dos premios continentales de lenguas amerindias es una de esas personas cuya labor poética nos hace ver que nunca está aunque uno sienta que está predicando en el desierto nunca estará un libro de poesía afectando a nada el libro encontrará su camino y la manera de preservar la palabra la lengua primigenia si es mediante la poesía es creo una especie de garantía de que se preservará ya recordemos que la humanidad la literatura de toda la humanidad empezó siendo poesía y luego derivó en la narrativa de esa área y demás porque como si la humanidad hubiera tenido a cantar primero y hablar después antes de darle ya la palabra a Luis Barria les haría la misma pregunta a los cuatro una no sé una indiscreción díganos al releer su historia al releer lo que ustedes dijeron para Luis Barria sintieron así hubiera agregado un detalle más no debí ser omiso al respecto de esto al fin y al cabo si ya platicando platicamos en quien de la gente les hubiera gustado ahora que ya le dieron sus entrevistas que se han digamos reconocido sus palabras les hubiera gustado decir algo más en sus charlas yo creo que supongo que la respuesta será un poco semejante en todos los casos pero yo creo que hay cosas que uno piensa debía haber dicho esto y hay cosas que uno piensa esto no debía haberlo dicho no debía haberlo dicho de otra manera si eso va a pasar siempre además podría decir en mi propia experiencia cuando escribo un texto y ese texto se publica no cuando lo leo ya publicado inmediatamente sino que se queda guardado por ahí leo un año año y medio tiempo después siempre sucede lo mismo hubiera hecho esto aquí debía haber añadido debía haber quitado la chequera y esto me remite a aquella famosa anécdota de un amuno que escribió un poema lo guardó lo sacó lo empezó a corregir lo volvió a dejar un rato lo volvió a corregir etcétera y cuando y cuando finalmente un amuno hizo la última corrección y dijo ahora sí está perfecto llegó a su mujer su novia sacó del cajón de los papeles viejos la primera versión del poema y era exactamente igual que la bonita no creo que en mi caso yo vaya a tener esa fortuna de un amuno en cuanto a la redacción pero creo que siempre nos pasa el pensar en faltó esto o también el pensar en sobró esto bueno efectivamente es un poco similar la percepción a mí la primera vez que leí publicada en internet la entrevista que me hizo Luis de repente estaba yo leyendo y dije caray así hablo yo o sea que está tan bien hecho tan bien sintetizado tan bien corregido tan bien quitado los estes que queda cuando uno habla queda de esta manera corrogial de cada uno en particular de todas maneras que por ejemplo yo conozco poco más poco menos a cada uno de los que estamos aquí pero a Vitrilo no lo conozco al músico sin embargo me gustó mucho su entrevista me sentí que habla de una manera muy divertida me dieron ganas de conocerlo y de platicar con él por la entrevista que le hizo me gustó muchísimo y pues por supuesto que aprendí cosas nuevas de todos que aquí están que no sabía yo y ellos de mí también me imagino pero eso me parece que es parte de lo que es muy encomiable se deja ver que Luis tiene una gran capacidad pero también una gran experiencia haciendo entrevistas y se siente uno muy bien y me gustó mucho la entrevista que me hizo a mí de veras me ha dejado muy satisfecho siempre por supuesto si hubiera no hubiera quitado algo pero si hubiera podido agregar cosas pero hay que guardar algo porque si no ya la gente va a ser y hace todo entonces la única cosa que quiero agregar es que pues cuando yo llegué a Jalapa empecé a hacer mis exposiciones y a participar en eventos públicos pues me entrevistaban generalmente las entrevistadoras eran chicas jóvenes de sociales porque no había cultura no había ni una mínima página de cultura entonces pues empezaban a preguntarte cuál es tu signo del sol y algo de cosas así como si fuera una estrellita de Televisa y yo siempre cuando me percaté de ello yo les decía mira yo de lo que quiero hablar es de esto así que pregúntame de eso o por de una vez no estarme peleando ni hacer por ahí con Luis fue todo lo contrario me solté y dejé que pues que entre esa cara de lo que yo iba diciendo todo lo que más podía decir acerca del tema y pues este si le daría una segunda entrevista no es un chico entonces al leer su entrevista al reconocerse sus palabras no sintió en algún momento a este episodio le pude haber agregado una anécdota más Miguel le dice una cosa al final casi muy interesante dice que tiene muchas historias y pues si yo creo que todos tenemos muchas historias por supuesto que si nos si hicieran como como el Duncan aquel con Picasso que se fue a vivir quien se cuento tiempo con él para estarlo fotografiando pues seguro si hubiera sido ese método de unos meses y luego tratar de andar correteando con la grabadora pues saldrían muchísimas cosas más pero yo creo que está bien hay que dar algo para que el siguiente entrevistador a partir de Luis haga otra o para que no diga no pues ya dijo todo ya no lo vamos a entrevistar yo lo que si me llamó mucho la atención es como insisto como le hace para destapar la jaula para que comencemos a soltar los los demonios y fantasmas y recuerdos de todo tipo que comiencen a salir pero yo desde hace ya muchos años doy conferencias charlas y demás y yo no escribo ya absolutamente nada todo lo lo organizo mentalmente se va a decir que como como Mozart en el armadeo se dice todo está aquí lo demás son gravatos entonces me aprecio de llevar como que cierto orden sin necesidad de ponerlo por escrito y Luis entendió perfectamente toda la mecánica de organización que iba en mi cabeza entonces una cosa importantísima y sabrosísima es la manera como divide las secciones que equivalen al hilo argumental que yo llevaba y los epígrafes que le pone y la manera como bautiza cada uno de esas secciones es interesantísimo y es un verdadero acierto luego todavía me decía oye fotos digo muchas gracias soy un colgado si bueno fotos tengo como todo el mundo en cajas de zapatos por ahí en el ropero y me da mucha rogera primero tengo que bajarla de ahí donde está y no ponerme a rascar bueno él se dio a la tarea de encontrar suficiente material gráfico que a los dije ay ¿de dónde sacó él? porque fue ilustrando exactamente cada una de las revelaciones que yo iba diciendo así que pues no yo quedé muy satisfecho muy sorprendido me encantó los epítetos que me acomodan son muy buenos quizá si al releerla me da la impresión de que de que hablé poco de la situación presente en Veracruz desde hace 10 años yo me fui a vivir al puerto después de casi 30 de vivir aquí ahora curiosamente no me he separado de Jalapa sigo viniendo varios días de la semana a dar mis clases en la facultad de danza de la universidad pero me fui porque me hice cargo del centro de la cruzano en las artes y luego del centro de la tarazanas ambos de el IVEC pero estando ahí ustedes bueno quien me conoce sabe no puedo estar quieto entonces inmediatamente bueno a cierta hora termino de trabajar y como dicen los niños y ahora ¿qué hacemos? hay que hacer algo y en mi caso significa hacer danza entonces comencé mi grupo que durante 30 años ha existido que se llama Módulo ahora Módulo Compañía de Danza pues lo tuve que desbandar el Módulo Jalapeño cuando me fui para allá pero entonces un par de gente de aquí me siguieron para allá y con ellos volví a reorganizar el grupo y a la fecha el grupo se mantiene en Veracruz ahora con un elenco totalmente jarocho la gente me me pregunta bueno yo ya hace casi dos años a finales de mayo del 15 yo renuncié al instituto me habían colocado en educación en un escritorio con una computadora entonces me dije Alejandro los suaves Hernández que haces aquí en este escritorio yo no soy para eso entonces pues me fui para hacer un montón de cosas que ando haciendo todo el tiempo pero la gente me decía bueno y si ya no estás en el IBE no te porque antes regresas a Jalapa digo es que en realidad yo no me he ido de Jalapa sigo trabajando acá más bien lo entiendo como una extensión de mi trabajo de aquí a el puerto y siento siento me gusta mucho citar siempre al Che me enorgullece ponerme a su nivel como dijo el Che otras tierras reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos y creo que hago más falta ahí en Paragruz porque no hay nada en cambio aquí de repente hay hasta demasiado entonces dije no voy a seguir igual con el grupo con un salón que convertí en teatrito de cámara tratando de sensibilizar a la gente tratando de seguir haciendo danza contra viento y marea en un lugar en donde si hay que reconocer que es inhóspito para muchas manifestaciones del arte y para la danza contemporánea en particular es verdaderamente como salmón tratar de subir la montaña el río a contracorriente entonces esa parte a lo mejor siento que faltó pero bueno pues ya la estoy diciendo ahorita aquí gracias a la pregunta pero si hay una cosa que yo quisiera decir que me importa mucho el libro está muy bien la selección está muy bien la manera como resolvió el estilo particular de cada uno de nosotros de soltar su sopa lo hizo lo hizo muy bien luis este pero pero fíjense aquí caben más de 90 personas y tenemos aproximadamente 40 o sea que menos del 50% la bronca siempre está en que se producen las cosas pero somos muy buenos para producir pero luego bastante malos para distribuir y entonces podemos generar muchas semillas muy buenas pero que tanto las alimentamos o a lo mejor hacemos eso nomás al voleo a ver si a ver si se fructifica algo no sabemos entonces si me preocupa mucho siempre la distribución que se pudieran hacer más de estas conversaciones hay que jalar a más gente a lo mejor ir a donde están los jóvenes y hacer reuniones alrededor del libro para que el libro sea un provocador también igual que Luis fue un provocador con nosotros para que más gente entiende no por cultivo valeo sino simplemente porque de alguna manera somos ya los viejos santones que nos podemos utilizar como llaves para tener acceso a cosas que han sucedido que creo que vale la pena rememorar entonces a lo mejor si eso sucede y hay otras ocasiones de seguir platicando pues de ahí sacaré más de las cosas que pienso que se me quedaron en el tintero gracias cierto cuando leí el libro y leí lo que a mí me corresponde me dije pues este creo que hablo muy bonito con Luis Barria es que muy bien porque ciertamente fue acomodando pues parece ser que es un buen adivino también ¿no? porque fue acomodando los textos que en lo personal a mí me gustaron me gustaron mucho y para mí el libro este pues lo que corresponde observar a mí me parece que está está bien y es cierto la memoria falla y más a mí este creo que se quedaron algunas cosas que comentar pero pues no sé creo que lo más relevante está ahí tal vez para otra entrevista en algún en algún lugar montañoso de la Huasteca por allá sería bueno que nos que nos encontráramos por aquellos lugares porque son libros que este por ejemplo creo que se debe divulgar y como dijo aquí el maestro Schwarz que estamos muy pocos aquí es lamentable y ojalá pudiera llegar este libro a algunas escuelas llegar no sé más allá no por no por los entrevistados sino porque este sería un ejemplo de cómo empezar a incursionar en cualquier en cualquiera de las artes que serían pues las manifestaciones bellas de la vida entonces este pues a mí se me dificulta se me dificulta mucho mucho hablar y la verdad es de que este lo que está escrito en este libro pues yo no sé ni cómo le hizo y gracias a los invitados bueno Luis ya te toca tu turno al paredón antes de ya escuchándolo únicamente quisiera recalcar algo que dijo bueno dijeron tanto el maestro juan hay una labor de edición muy notoria al momento de presentar las conversaciones porque vienen divididas en fragmentos con un subtítulo en algunos casos incluso hay epígrafes y todo eso va induciendo a la una especie de ruta a seguir tú estás ya el hecho mismo en ningún título puede ser basado el hecho mismo de poner el título a una parte luego a otra ya estás preparando al lector y eso refleja creo mucho de tu labor de editor porque entrevistar a alguien es editar el pensamiento el discurso de alguien más hola primero gracias por venir Alejandro me recordaste algo hace algunos años varios siglo pasado me invitaron junto con Memo Cuevas a presentar un disco de jazz y Memo decía que las presentaciones de los discos hablábamos de discos pero es lo mismo esta especie de ritual de presentación en sociedad se han puesto tan de moda que hay muchísimas más presentaciones de discos que discos pero bueno esta es la primera vamos a ver una otra en diciembre noviembre fines de noviembre de 2015 estaba yo compareciendo de una cirugía y un día una amiga me envió la convocatoria del IVEC para publicar y me dijo entrale y luego el otro día o el tercer día un cuate me mandó la misma convocatoria me dijo entrale pero faltaban no sé diez días diez para que se cerrara pero había que imprimir mandar encuadernar y demás entonces quedaba como una semana y yo dije se me hace que una semana es poco tiempo para escribir un libro entonces ya empecé a pensar una novela un poemario un libro de cuentos pero caí en la cuenta de algo que dificultó más el asunto y dije pero si yo no soy escritor si menos entonces agarré una libreta muy bonita que tengo ahí mongrán mi pluma mongrán la gran cosa es ser mi vida si merezco que me pongan un libro si merezco que me pongan un libro y eso funciona muy bien porque después de la tercera cuarta plana mientras que me hubiera estado trance así y dije ah bueno pues yo tengo un montón de entrevistas con mucha gente muy extensas muy interesantes entonces quizá una selección sería publicable y luego vino la primera bronca ¿cuál es? tenía en ese momento no sé cuarenta cincuenta entonces dije bueno el primer criterio fue representar las cinco ramas tradicionales del arte danza artes plásticas literatura música teatro después dije bueno buscaré y por puro churinismo Veracruzano entonces ya estaba ¿no? entonces ya teatro tenía que ser Paco Veracruzano Veracruzano además con una gran trayectoria un gran reconocimiento entonces bueno tenía que ser Paco danza literatura y Vitillo que no pudo venir él vive en el Dere pero es un músico muy importante desde los años cincuenta toda la segunda mitad del siglo XX que es del puerto y luego estaba la entrevista muy sabrosa de Miguel Fermat y la obra muy importante pero él no nació en Veracruz sin embargo releyendo y conociéndolo él se declara carocho tiene muchos años aquí aquí se enamoró aquí se casó aquí ha hecho buena parte de su obra entonces dije pues va tiene que estar bien y ese fue el criterio no que fueran mis cuantes porque Don Juan no lo conocía a Vitillo lo conocía pero no éramos cuates luego vino la siguiente bronca en qué orden se presenta y ahí sí me fui por lo más fácil en orden alfabético entonces quedó Bebedido Fermat Hernández Ruiz y Schwartz y ya después ya estaba pero no sabía yo cómo se llamaba es decir no no es el nombre que yo quisiera ponerle sino cómo se llamaba eso igual volví a seguir si si me desco que me jodí entonces recordé un poema de un feliz que tenía muchos años de no leer ya no hay locos se murió aquel manch aquel estrafalario fantasma del desierto todo el mundo está de acuerdo terrible odiosamente bueno pero bueno se murió aquel estrafalario fantasma del desierto y pensé cinco fantasmas estrafalarios del desierto pero era muy largo ¿no? entonces lo releí y dije no aún no hay locos y ya eso es la historia gracias a Luis tenemos en el auditorio un micrófono que andará rodando para quienes quieran preguntarle a nuestros invitados a nuestro autor no creo que haya muchas posibilidades de tener un panel juntos a creadores de esta categoría entonces aprovechemos la oportunidad y después podemos salir y practicar más cómodamente allá hoy van a estar a la venta con precios especiales el libro de Luis Barria el libro del maestro Juan Andrés Ramírez y unas memorias de Víctor Ruiz Bajovitillo que efectivamente no pudo acompañarnos puesto que vive en el DF pero es uno de los músicos parteaguas del Yadu Unicán entonces por ahí está el micrófono levanten la manita a quien dice yo ¿no tenemos preguntas? Sí, muy buenas tardes pues es de verdad un lujo y un honor estar participando de esta presentación del Luis Barria bueno, se conoce todo un trabajo en Radio Universidad tuvimos la oportunidad de escucharlo ser fans de la cuestión de la transmisión de jazz entonces es fantástico también esta faceta que yo desconozco más que a través de los medios internet sobre todo y su programa siempre hay la idea de que Jalapa es un mundo muy pequeño y de repente queda claro que hay representantes de cada una de estas facetas del arte en Jalapa y que ya son toda institución en eso estamos sumamente de acuerdo esta decisión además creo que no es arbitraria sino con todo el honor que se merece cada uno de los que están en el panel un grupo yo no conocía al maestro Juan pero creo que es con todo merecimiento y al músico tampoco lo conozco sin embargo a las personas que están ahí como el maestro es Vax como en el caso de Miguel Femad y obviamente a Francisco de Herido porque pues mi venta es el teatro entonces se conoce pero si nosotros quitáramos un poco de estos nombres en Jalapa sería un hueco muy grande el que habría entonces yo quiero felicitar a Barria el haber encontrado esta barca de los locos embarcarse en este proyecto y creo que estamos celebrando algo muy importante el nacimiento de un elemento que nos permite la cadena de la memoria seguirla reproduciendo sin embargo yo si soy estoy muy de acuerdo con lo que dice el maestro Juan y Svarts el asunto es que esta cadena tiene un gran problema administraciones vienen y administraciones van del IVEC y ese es el grave problema tenemos que venir al IVEC para escuchar las propuestas editoriales que tienen creo que nos hace falta un vínculo más emotivo sincero franco de búsqueda para que el público joven y no solamente joven venga y pueble este espacio pero también ir a buscar la montaña creo que ese es uno de los grandes defectos de las instituciones de publicación no solamente en Veracruz sino en México y cada vez es más grave y más grande el abismo que se establece con las comunidades de electores entonces yo pienso que ese es el buen principio como lo dice Barrio al principio pero también que no dejemos el de que hoy es el cóctel hoy es la entrevista hoy es la reunión mañana no se va a dar y las bodegas se van a seguir llenando de este encuentro de locos que se va a quedar en la bodega creo que la invitación la verdad hace falta sensibilizar no a la juventud sino a las instituciones para llegar a ellos los medios son amplísimos yo me enteré por el medio de Barrio no por medio del IVEC entonces yo si seguía pondría el punto sobre esta que ya es una llaga en el Instituto de la Acción de la Cultura lamentablemente tantos años y no ha podido de este barco subsanar estos grandes huecos que es la promoción y la distribución ojalá que este libro sea un par de aguas en el sentido de reconstruir la memoria y de que nos podamos identificar con esos personajes y nos motive precisamente a seguir el papel y la propuesta de Barrio hacer el recogimiento de la memoria de personajes como los que tienen ahí entonces yo celebro que la memoria esté aquí viva pero yo también celebraría que IVEC haga mejores esfuerzos para que lleguen a otras personas gracias tenemos alguna otra pregunta a continuación yo tomo el micrófono primero para solicitar Luis Luis que tengo gusto y aparte el regalo de su amistad y también lo he ido conociendo por su programa de jazz excelente programa que algún tonto quitó de la radio y ahora sus entrevistas por medios electrónicos por ese lado es uno de los libros de entrevistas que uno se bebe porque un libro de entrevistas pues a lo mejor dice uno que que le va a preguntar a los actores que intervienen o a los personajes y me di cuenta que su estilo es verdaderamente único por todo lo que ya ustedes dijeron y por lo que yo pudiera agregar es un libro que se lee con el interés de conocer la vida cada persona tiene algo interesante que decir de su vida y eso hace decir a ustedes que no cualquier persona son personas que influyen y que han influido muchísimo en el hábito cultural que su vida está dedicada a eso que lo han hecho con seriedad lo han hecho con entrega cada uno de ustedes y las personas que yo no conocía por ejemplo el maestro poeta gran poeta a los demás los conozco por referencias en las exposiciones Paco de Berido voy a decirlo fue mi alumno de secundaria y entonces lo conozco de niño así que es algo que me enorgullece cada vez que se ve sus éxitos yo me siento orgullosa por él y desde luego también el maestro Schwarz del cual he salido a lo largo de su trayectoria porque en alguna vez estuve cerca de la danza aparte de lo que digo quiero hacer pedir disculpas porque dije que no era del gran maestro Montero oí Montoro y entonces fue mi error por eso dije no, no fue no, obviamente sí fue o sea yo vi ese cambio y luego el Mat-Bet y otra cosa una ligera aclaración al maestro Schwarz respecto de la memoria es que hay un libro que se llama La historia de la danza de la cruz en el cual no lo van a creer pero yo estoy en la portada lo hizo Sabino Cruz que es un historiador junto con otro maestro este maestro de la facultad y hay los antecedentes de lo que fue la facultad de danza antes se llamaba conservatorio y se enseñaban todas las artes que ahora están convertidas en facultades entonces yo les digo que fui la primera enresada de lo que fue una incipiente facultad de danza eso fue en el año de 1950 y algo es la historia y cuando salió el libro me sentía agredida porque como te ponen en la portada comienza la gente a sacar tu edad ¿no? pues como pero en fin lo digo porque hay bastantes referencias respecto a la memoria que usted de manera muy bien dice de que hemos perdido no la memoria solamente de la danza de lo que ha pasado perdemos la memoria de nuestra propia vida y el rescate que hace Luis es magistral porque todos ustedes valen y valen mucho para la cultura gracias pues no son preguntas yo creo que en general son comentarios celebratorios de un libro que aparece que era necesario en Calapa yo me siento muy muy identificado con Luis con su trabajo y demás porque cuando alguien lo dijo hasta aquí porque vamos a hacer un programa para traileros creo que eran los traileros algo así como en el camino en lugar de ya bajo la manga y otros programas que quitaron en la en la barra nocturna casi de madrugada que ahí estaba relegado el rollo del cultural del rango pública estatal cuando eso sucedió pues ya se imaginarán esa vocación de Luis Valvia por no solamente hablar del jazz hablaba de poesía hablaba de de teatro hablaba de la actividad cultural en Calapa en fin entrevistaba gente incluso llevaba algunos grupos musicales carraneros en alguna ocasión creo que hasta hiciste algunas décimas por ahí las improvisaste o llevabas por ahí escritas en alguna ocasión hasta yo fui invitado y demás no quiero recordar por qué o para qué pero en fin cuando salió Luis Batia de ahí yo le dije ¿por qué no te avientas una columna en formato 7? pues sí estaría bien una semanal y no una diaria porque el semanal se va a perder ¿no? y este y empezó a hacerlo diario y de lunes a viernes y en las últimas ocasiones de lunes a domingo ¿no? no pasaba un día en que no apareciera su columna y yo lo que le he dicho a Luis que bueno que apareció esto porque finalmente son 5 personajes entiendo de diferentes artes ¿no? que tienen la más la memoria más profunda de su quehacer ¿no? del quehacer que se ha proyectado en Jalapa pero yo lo que le he dicho a Luis de tantas entrevistas y aquí voy a hacer un comentario y hay entrevistas que se hacen con pregunta respuesta pregunta respuesta hay otras donde hay más intervención del periodista y algunas acotaciones o cosas algunas trajecciones diría Borges ¿no? que se incluyen un poco para fortalecer lo dicho por el periodista ¿no? en este caso prácticamente la voz de Luis Valle desaparece salvo alguna introducción pequeña todo lo demás pareciera que es un relato del propio entrevistado ¿no? pero lo que le he dicho es que después de ¿cuántos años? dos años tres tres años que pudiera hacerse con el trabajo que ya es bajo la manga una especie de diccionario biográfico o este por ejemplo de los músicos en Jalapa con leer a Luis Valle uno no se imagina en mi caso así me pasó que hubiera tantos músicos tantos jóvenes que la mayoría de ellos vienen de fuera y aquí se forman y luego se tienen que ir ¿no? que podía iniciar digamos el trabajo de diccionario biográfico de los músicos o de los escritores o de los promotores culturales ¿no? yo lo que esta es una pequeña muestra el trabajo de Luis Valle es reciente más allá de eso ¿no? muchas gracias bueno yo nada más quisiera aclarar un poquito lo que yo digo el libro de Sabino yo fui también co-autor de él fue un proyecto que hicimos con un presupuesto de esos de lo que ¿cómo se llaman ahora? IFIS o no sé qué cosa que era FOMES originalmente y se hizo el trabajo de investigación documental pero de los orígenes que tienen que ver precisamente con los filibusteros en Veracruz entonces lo que se traslada para Jalapa y la creación de las ferias en los mercados y en las ferias la aparición pues de las artes que van a dar después a las veladas literario-musicales que dan por resultado el primer conservatorio libre que a la fundación de la Universidad Veracruzana es absorbido ya como conservatorio de la universidad lo cual da pie al lema que hasta la fecha tiene nuestra Casa de Estudios que dice Liz de Veracruz arte ciencia luz sin embargo ese trabajo llega precisamente hasta antes de los esfuerzos realizados por el rector Roberto Bravo Garzón que llevaron a la creación de las facultades ya con el perfil de nivel superior que a la fecha tiene o sea que esto no fue más que podría entenderse como una especie de introducción a lo que vino después que es importantísimo nosotros lo dejamos ahí y si le echamos a la creación va a ver que dice ahí hay un número uno la idea era que fuera una especie de primer tomo de algo que iba a continuar pero que desgraciadamente no se pudo ¿por qué? la propuesta era que la investigación documental y el rescate de la memoria debían utilizarse con fines formativos es decir que los propios alumnos maestros en las facultades utilizaran este ejercicio de la investigación como un complemento de su formación era entonces una investigación formativa se adquirieron en aquel entonces grandes adelantos de la tecnología unas computadoras de plataforma 386 pero que era en ese momento lo último de lo último y se procedió a comenzar a acumular toda información escaneada en discos duros que quién sabe qué pasó con ellos es de lo que me lamento que sí hubo esa primera parte del libro pero falta mucho más y mucho de lo que acumulamos en aquel momento también se perdió y lo que yo mencionaba la falta de memoria es de la facultad de danza porque se estaban celebrando 40 años de la facultad de danza y sí el libro que hay llega hasta justo antes del inicio de esos de esos 40 entonces sí sí sigo pensando en la necesidad de relacionar esto no solamente como una especie de de nostalgia de 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 formación docente y que de pie a esto que de repente se pierde, pero se supone que en la Universidad de La Cruzana cada una de las unidades académicas debe contener las tres actividades sustantivas de la universidad, la docencia, la investigación y la difusión y extensión de la cultura. Y de repente, pues no, supongo que sí, hay muchos problemas, yo fui director de la facultad durante 11 años, yo sé que es un problema atender a programas de estudio, broncas estudiantiles, a broncas sindicales, a presupuestos y demás, sí, pero además de eso, una facultad debía tener en una proporción mucho menor, por supuesto, porque no es el instituto de investigación, pero debía hacer investigación. Y en el caso de las artísticas, pues la presencia en términos de difusión, que significa una relación del aula con la comunidad. Y eso me preocupa mucho porque lo encuentro muy perdido. En el caso de la danza se dan funciones, pero asisten los mismos alumnos. Entonces, eso hace que el proceso de distribución sea totalmente endogámico y no trasciende y no se fomenta en los alumnos esta relación con la comunidad, con lo que finalmente da significado a lo que hacemos. Yo consigo hacer danza, hacer danza para que no la vean más que mis cuates, es como cantar en la regadera. Bueno, yo no voy a felicitar a Luis porque ya lo felicitaron mucho. Entonces, sí quiero felicitar a los cinco entrevistados. Me pareció muy interesante sus vidas que han llevado. Me pareció que su tenacidad, su esfuerzo y ha valido la pena. Los felicito por no haber perdido nunca el rumbo y que esto los llevó a hacer los personajes que actualmente son. Muchas felicidades gracias. ¿Tenemos algún otro comentario o alguna pregunta? respecto a lo que decías Álvaro, alguna vez me comentó el maestro Leo Corona, que le preguntó a Mario Ruiz Armengoro, que además de excelente músico, era excelente acompañante de cantantes y le pidió la clave para acompañar cantantes y le dijo, cuando vayas a acompañar, deja en tu casa tu ego encerrado bajo siete llaves. Yo creo que es el mismo caso de las entrevistas. Efectivamente, muchas veces el periodista está muy preocupado en que se note todo lo que él sabe. Y en este caso más bien los dejé hablar, ¿no? Que de ellos es el caso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo soy amiga de Luis y con mucho orgullo, Luis, te felicito. Me siento muy orgullosa por esta presentación y también por tu recorrido, todo lo que has hecho en la radio también. He sido testigo y me da mucho gusto. Y pues, adelante Luis, siguen los éxitos, que sigan los otros libros y te doy un abrazo. Y a ustedes, cada uno, los felicito por lo que han regalado Jalapa. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a mí me parece que vernos ahí arriba a personajes tan entrañables de la historia de Jalapa, de la historia cultural. Yo trabajo en televisión desde hace casi 30 años. Conozco el acervo videográfico en donde, pues, por lo menos el maestro Alejandro, Miguel y Paco están ahí, muy chavitos, muy jovencitas. Ahí tenemos sus imágenes en vivo. Las exposiciones, las obras del teatro, las funciones del grupo Módulo. Y es interesante ver ahora como otro gran personaje de Jalapa, Luis Barria, que no se ha dicho, pero él es arquitecto de profesión, él ejerce la arquitectura, también es cenógrafo, también director del teatro, también poeta, también es simero, que dejó bajo siete llaves toda esta parte artística que no desarrolla él personalmente y sin embargo se dedica a ir por el mundo rescatando todas estas historias que día a día nos convida, nos ofrece a través de su sección en formato 7. Creo que en este momento la presentación de este libro, la lectura de este libro, la escritura de este libro constituye un valioso acto de resistencia, de resistencia ante lo que estamos viviendo con la depredación. La depredación no solamente del oro, del agua, del material genético, de nuestras plantas, la depredación de la cultura también, porque pareciera que hay un plan macabro mucho más grande de lo que nos imaginamos, para que nos olvidemos de quienes somos. Al igual que cuando se siembra un huerto, al igual que cuando se retoma una jarana, al igual que cuando se relee un poema en lengua náhuatl, al igual que cuando uno se mira de frente, lejos del teléfono, lejos del internet, se mira a los ojos y se abraza, escribir un libro de este tipo, rescatar la memoria, es un valioso acto de resistencia. Gracias Luis. Gracias. Ok, bueno, creo que ya el tiempo nos está ganando la batalla. Quisiera hacer un comentario final a título personal, una modesta opinión sobre algo que se dijo aquí, el tema de la distribución de libros, que en efecto es el reto para cualquier editorial pública, de la institución pública. Yo creo que en efecto sería bonito que un libro pudiera, un libro de IVEC por ejemplo, pudiera publicarse el mismo día en Jalapa y en Madrid y en Bogotá y en Buenos Aires, pero creo que no es poco mérito para que estos libros estén en los rincones de lectura de Taraguayocan, de Taviscoya, de las casas de cultura de Naranjo, de Tuxta, como Costa Rica, de Córdoba, etcétera. Una institución estatal debe tener una vocación, yo creo, antes que nada a su propia gente, no sé, de reconocer cuál es tu propio público y a quién te ves. Ahora, los libros de IVEC no pueden, o sea, como los de cualquier otra institución estatal, no pueden venderse en una librería como Gandhi o el sótano como tal, con tanta facilidad, porque son libros hechos con recursos públicos, con dinero estatal, con impuestos, no son libros para lucro. No puedes hacer eso, no puedes tan fácilmente ir y operar con una librería porque no eres una librería, eres un departamento de publicaciones de un instituto estatal. Pese a ello, digo, no creo que esté mal recordar que el año pasado tuvimos tres presentaciones en México en la Feria de Minería y el antepasado en Guadalajara tuvimos el gusto de presentar el libro del Maestro Juan en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que me parece no es un foro pequeño. Gracias. Bueno, pues ya hemos perdido la batalla contra el tiempo, podemos seguir platicando por afuera porque tenemos que trabajar el auditorio. Los libros de Barria, de Maestro Juan, de Luis Ramírez, de Vitillo, donde están en la mente con un precio especial y muchas, muchas gracias por acompañarnos.